¿Qué es esto, Kawaki? de mucha gente sobre un anime, un juego, lo que sea o... bueno sí, literalmente lo que sea está bien escuchar esas críticas pero siempre probadlos por vosotros mismos o verlos por vosotros mismos. Todavía no he terminado este anime, justo ahora que estoy grabando este vídeo pues voy por el episodio 105 creo, que este en específico es de relleno si no recuerdo mal, lo tengo que mirar pero creo que sí. Claro, de aquella que vosotros estéis viendo este vídeo o cuando yo lo haya subido, iré ya más avanzado vale, porque este vídeo lo voy a subir una semana después o más o menos así y de momento la verdad es que tengo que decir que eso que me ha sorprendido mucho y la verdad es que, a ver, a mí me gusta muchísimo, menos que Naruto Shippuden obviamente, pero está bien. O sea que si en algún momento habéis querido ver Naruto pero no o leer el manga, no lo habéis hecho simplemente porque habéis escuchado un montón de críticas típicas de que bruto... total que... pues por mi parte os puedo decir que al menos intentéis ver el anime y demás por el primer episodio tal cual y ya vosotros vais decidiendo si queréis seguir viendo el anime o no, pero al menos darle una oportunidad. Lo que pasa es que claro, yo creo que a lo mejor lo que les echa un poquito atrás a los fans de Naruto Shippuden y demás es el tema de los marcianos ¿no? De esos pibes que están súper chetaos y claro me hace gracia porque en Naruto Shippuden teníamos a villanos tipo Madara, que bueno, sin contar la parte de cómo murió y todo el rollo, pero quitando eso, Madara era un villano increíble. Pero ahora tenemos a Momoshiki... No, fuera bromas, a mí en verdad sí que es verdad que no tiene mucho sentido la verdad, en plan... en plan... esto empezó como anime de ninjas ¿sabes? y ahora tenemos marcianitos, pero bueno que ya os digo, que aparte de eso pues la verdad es que son... bueno no sé si son buenos villanos como tal porque todavía voy... todavía me queda por ver, pero por lo que he visto... no sé, me parece bien la verdad. La gente a veces es muy exagerada y yo creo que le tienen un odio... aparte igual que Naruto ¿eh? en parte, pero a Boruto le tienen un odio extra que vamos... y termino hablando de Boruto. La verdad es que sinceramente Boruto a mí al principio me caía mal, obviamente porque no tenía sentido el comportamiento que tenía hacia Naruto ¿no? Obviamente nos daba muchísima rabia, sobre todo al principio, por cómo trataba a Naruto. Pero bueno, ya luego pasó lo que pasó, que no sé si está en el episodio 55 o por ahí... no, 65 creo que era. Bueno, no me acuerdo. Pero en ese episodio que los que habéis visto el anime y leído el manga lo sabéis a qué me refiero. Y desde ese momento pues Boruto ya se nota que le tiene respeto a Naruto y ya pues ahí, desde ahí ya Boruto sí que... sí que me cae mejor. En fin, mi conclusión es que no escuchéis todas las críticas y que os den igual, vosotros leéis manga o veros el anime y ya jugáis, juzgáis por vosotros mismos y ya está. Bueno, me despido ya. Si os ha gustado este vídeo podéis darle un like y suscribiros y si no, pues nada. Y nos vemos hasta la próxima. Ok. X Gracias por ver el video.